La autoconfianza y la ecuanimidad Deberían considerar la confianza en sí mismos como el bien más preciado en la vida. Sin confianza en sí mismos nunca alcanzarán la bienaventuranza. Por lo tanto, traten de desarrollar la autoconfianza para poder llevar una vida buena. Ustedes mismos son Dios. Dios es el eterno residente en sus corazones. Por lo tanto, no hay nada más grande que el propio corazón. Deben amar a todos y no odiar a nadie. Puede que otros los odien, pero ustedes no deben odiar a nadie. Esto es lo que yo demuestro en mi vida. Mi vida es mi mensaje. Algunas personas pueden odiarme y criticarme, pero yo no odiaré ni criticaré a nadie. Cuando practiquen este principio, también podrán alcanzar la divinidad que Sai Baba es. Si Sai ha alcanzado tal fama y reputación, ¿cuál es la causa de ello? Es solamente su principio de amor. Este amor es mi verdadera propiedad y tesoro. Ustedes también deben establecer ideales en la sociedad desarrollando autoconfianza y compartiendo su amor con otros. Estén siempre felices. Esfuércense por lograr el bienestar nacional y anhelen el bienestar de todas las naciones. Que todos sean felices y vivan en paz. Solo entonces alcanzarán la bienaventuranza. Desarrollen amplitud mental y hagan a un lado la estrechez mental. Aún si otros les causan dificultades y problemas, tolerenlos con paciencia, creyendo que eso solamente les hará el bien. El cuerpo que está formado por los cinco elementos tiene que decaer y perecer un día u otro. El morador del cuerpo es eterno. No tiene nacimiento ni muerte y no está atado por ninguna cadena de esclavitud. De hecho, este morador interno es Dios mismo. Cuando un méndigo pide alimento, en realidad está mendigando al morador interno y no a ustedes. Reconozcan la verdad que Él le está pidiendo limosna al Dios en ustedes. La divinidad reside en todos independientemente de que uno sea un príncipe o un méndigo. Ustedes tienen que adorar este principio divino en todos y amarlos. Pero el amor debe ser desinteresado. El amor sin apego al cuerpo fluye por igual hacia todos. La conciencia del cuerpo conduce a la estrechez mental. Su relación con Dios es de corazón a corazón y de amor a amor. Así finalizamos un breve mensaje extractado del discurso de Sai Baba titulado La autoconfianza y la ecuanimidad conducen a la bienaventuranza divina que fue dirigido a los estudiantes el 23 de noviembre de 2001.